¿No habría surgido Al Qaeda en Irak si Estados Unidos no hubiese invadido el país? ¿Cómo lo permitió Estados Unidos? Nunca se dijo que la guerra fuese organizada. ¡Larguémonos! ¡Vamos, vamos! Todo el mundo tiene que librar esta guerra. Ya no es una guerra para los soldados, sino para la comunidad. No temo la muerte. Llegará cuando sea el momento. Terror. Estreno el jueves 19 desde las 11 y media. Biceland. Solo en Odisea. ¡Gracias!